¿Se lo ha grabado? ¿O no lo grabas? No lo grabas todavía. ¿Está grabando? Sí, porque es la previa. ¿Cuántas personas llegan aquí dentro? Es la previa, como se ha pasado esto. Pero es que siempre ha hecho lo mismo. Pues ¿por qué mueves la cámara así? Porque así, tío, más perspectiva. Cuando lo veas, joder, ¿no? No lo sabes, no lo has grabado. Bueno, pues se acabará la memoria. ¿Por qué está grabando? ¿Por qué? Yo qué sé. No lo veo como dió. Eh, que hoy tengo la cabeza. ¿Qué importa? Atención. ¿Qué importa? Uno, dos, tres... ¡Atención! ¡Ahhhh!!! ¡Ahhhh!!! Mira la cara de la penya. Es que tengo que haber de salir salir, pero ya hemos perdido el culo.